...se cargará la puerta del astral y otro no protegerse adecuadamente. Yo no sé si desde ese día cogiste conciencia y os protegéis o no, si os ponéis tres veces al día el cinturón electrónico de protección. Es una receta. Tres veces al día póngase usted. ¿Usted quiere vivir sano? Tres veces al día póngase el cinturón. ¿Vale? Yo no sé si vosotros alguno va al médico o toma medicamentos y le hace caso al médico o me le va a dar una receta. Yo no sé si lo hace. Religiosamente. Y os ponéis el manto, el cinturón electrónico religiosamente o la llave de letra o lo que haga ha hecho falta o cualquier método de protección de datos como tenemos. Es que es lo mismo, es que vosotros pensáis, ¿no lo veis? Pues son muchos importantes las pastillas. Te tomas la paciencia y te acuerdas frente al manto. El cinturón o lo que sea, lo que ya pongas. Es cada uno que es a su elección. El cinturón electrónico. Yo soy el cinturón electrónico de protección de datos. Ah, ya está. La hija puede poner a tu maría, a tu hija, a tu coña, a tu vecino. A quien tú quieras. Aunque ellos no quieran o que ellos no lo sepan. Sí, alquí no lo sepan. ¿Quién quiere? ¿Quién no va a querer que lo quiera? Lo que pasa es que no lo crea. Yo también no sé que no lo quiera. Claro. Es como dinero. Todo el mundo quiere dinero. Sí, pero si no lo da dinero, hay nadie que va a decir que no. Pero aunque el mismo se haya en el dinero, ¿eh? ¿Eh? ¿Eso lo pone? ¿Y la redrida está bien? Claro, el tipo de albedrío se lo quita. Si no lo quiere. ¿Entiendame? Ah, pero si sabe que no lo quiere. Si sabe que no lo quiere, ¿por qué no lo pone? A alguien te dice que no se lo ponga, no se te ocurra. ¿Eso? ¿Vale? No es que no tienes ni que preguntarse. Tú se vas a preguntar a su yo soy. No, 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 pero ¿qué pasa yo soy? Y el yo soy yo voy a decir, por favor, por favor, ¿qué haces preguntando estas tonterías? Vuelve instantáneamente. ¿Vale? Que no lo quiere, pues el día se lo quita la lo que quita. ¿Vale? Pero eso es una cosa con el que no quiere dinero. ¿Conocéis a alguien que no quiere dinero? Decidme un caso. Una cosa que se lo crea, no. Que tú le dices, te me das mil euros. Tú no te lo crees, y no te lo crees. Pero si no te lo crees, pero si te lo tienes en la mano, ¿verdad? ¿Cómo no? Si se lo crees. No tiene con lo que quiero, no tiene 100 metros. ¿Tú no quieres dinero? ¿Vos dame lo que tienes? No tienes dinero. No tienes dinero. No tengo dinero, claro. Ah, no te lo crees. No te lo crees. No te lo digas con los mil euros. ¿Ainda que no conoce la gente que le viene en mi entre a mí? Que no lo creo yo. Que no te lo yo para la gente. Pues yo por la gente he dormido en las calles. Que no tiene dinero para pagarse o para él. Y no sé si te dan por una comida. Me refiero a que es una cosa que todo el mundo quiere. Porque si no está bien para otro, bueno. Desgraciadamente, normalmente lo queremos para nosotros. Pero, bueno. Si te dan y tú dan, pues si para eso es perfecto. Así es como funciona el mundo. ¿Lo creamos o no? ¿Qué ocurre con esto? Que como es invisible, no lo vemos. No es que sea invisible, es que nuestra conciencia no nos permite ver. Es que es diferente. ¿Vale? Como no lo podemos ver, pues es como si eso. Es que me va, dice, no, me va a dar 10.000 euros. Y dice, no, no. No lo quiero. Si lo quieres, no. A veces no te lo crees, ¿qué tal va a dar? ¿No? Pero como si te lo va a dar. Toma, aquí te lo dinero, lo quieres. Si nosotros lo hubiéramos, tú tenías que decir que se va a dar sin protección. ¿Tú te crees que alguien que dice, coño, que me voy a caer en un castro y a pinchar, no querría que algo lo protegiera para que no se pinchara? ¿Entendéis? De todas formas, vosotros sabéis que tenéis que hacer todo por todo el mundo. Se dice que no, no se os ocurra, ¿eh? Su libro libre está por encima de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Ves? Ni Dios se mete el libro de albedrío de nadie. Libre albedrío de nadie. Pero vosotros, la obligación es ponerlo. Tú ves ahí una persona que está mal. Es decir, sus visto, poner la llama violeta porque está en toda situación. Ya se subió el libro, no quiere que sea de las soluciones, no se les... La llama violeta no actuará. Igual que el cinturón electrónico. No actuará si la persona no quisiera recibirlo. ¿Y el cinturón electrónico solo a las personas o también se le pueden poner a las cosas? Hasta donde yo sé a las personas. Hasta donde yo sé. No sé si se les va a poner a las cosas. ¿Eh? No lo sé. O sea, el elemento es serio, te lo pongas tú y se lo va a poner a cualquiera. ¿Qué? ¿El clúo no va bien? Vamos a ir a la otra. Bueno, el buscado a un minuto y yo que estáis en la zona de 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 la zona. Buscadlo. ¿Puedo buscarlo? Bueno, buscadlo si es que necesitamos saberlo. ¿Y si se le pone ahí y tú? Según la actuación de esa persona, sabes que no lo tiene, se le mueve a metotruel. El cinturón. Yo me meto en el cinturón electrónico y según la actuación de la persona esa, sabes tú si no tiene puesto o no lo tiene puesto. No creo que tú pueda saber. No. No creo. De todas formas, si tú se los pones a puesto, eso es verdad. Sí, sí. Porque tú dices, yo soy el cinturón electrónico rodeando a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Con nombre y todo apellido. Nombre y todo apellido. ¿Entiendes? A fulano. Y si está, lo ha puesto, está. ¿Vale? Y si no le funciona, ahí va a tener mil millones de veces no funciona. Porque si no lo suelen medir, no lo permite. ¿Entiendes? ¿Pero si tiene que hacer tu diario en esta día? Yo lo hago en esta día. No sé. Cada uno. El médico me ha mandado a prestar días, pues yo a prestar días. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cabar que cojan una medicina, sobre... No sé cómo es. ¿Desayuno? ¿Desayuno? ¿No se desayuno? ¿No se desayunan? ¿No se desayunan? ¿No se desayunan? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo es que ya llevo tiempo buscándolo también, y no lo he buscado nunca, pero mira, salgo de la duda, el señor me había dicho también antes. Bueno, no sabemos, pues no sabemos. Yo a las cosas le pongo el Muro Azul en la calle. O llamo a los ángeles y le la llamo a las cosas. Mira, nunca, a veces se lleve nunca, nunca, en un tiempo pasado, se ha tenido tanta asistencia en un seminario. ¿Que decimos de todo? ¿Pimpamos de proteín? No, pero eso es que no nos hacemos en un seminario, pero por mi parte está muy ignorancia, pero ¿qué es ignorancia? Claro, vamos a ver, ya lo sabemos que es ignorancia, pero que estamos ahora pintándolo esa ignorancia, ¿no? Pues por eso estamos hablando de esto. ¿Qué te crees? ¿Que si yo sabía que todo lo ponéis mal de cielo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué te crees, qué te crees, qué te crees? ¿Eh? ¿Pues se�ó en papelito? Bueno, ehm... Hay algunas cosas, leyendo el libro de la mágica presente, que es el segundo libro que escribió el de Fox, que es tan o más impresionante que el primero aún, si se puede ser más impresionante. Un libro bellísimo, donde Saint Germain sigue dando una enseñanza bárbara. Y hay cosas que quiero, que ya lo he dicho antes, pero quiero puntualizarlas otra vez, porque quiero que uno toque conciencia. Y encima, pues, también tengo un poquito la solución a todas las cosillas que hacemos a lo regular, mientras las tengamos que hacer, mientras que nuestra conciencia va cambiando y nos diga, ya no se hace más esto o lo que sea. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Yo estoy hablando el otro día del sexo, ¿no? De cuando uno tiene ganas de sexo, que se llama también Calentura, Calentura, que dice Saint Germain que esa energía es muy poderosa y que tú no la puedes dejar ir a cualquier solo. ¿Vale? Pero Saint Germain dice que dice, mira, aquí, de follar solo cuando haya que entrar. Lo demás, tú hagas lo que tú quieras, pero vas gastando. Tú, pues, te vas envejeciendo más y cuando, cuanto más, follo, cuando más, cuanto más ejercicios sexuales hagan, más vas gastando eso. Cuando esa energía se puede usar precisamente para comprarlo. ¿Cómo se usa esa energía? Que yo no estoy diciendo que vosotros dejéis de hacer nada de eso. Acordaros que la conciencia es la que os dice. Pero si tú entiendes a tratar el toro y no puedes o no quieres o dices, mira, voy a aprovechar esta energía para que me sirva, porque encima eso te va elevando con una energía muy poderosa, la tienes que subir a la parte de alta del cerebro. Aquí debajo justo del huesecito que tengo en el podón. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Tú coces en el cielo, donde la tengas, yo sé donde los hombres, porque la mujer imagina que la tendrás más o menos, la más para dentro, pero ahí. Y empieza a decir, yo soy la que sufrió la vida, y te la va llevando mentalmente hasta arriba, con la espalda, con la columna, hasta aquí. Te darás cuenta que, tú vas diciendo, mínimo son tres veces. Si te enfeitas más, más. Te darás cuenta que instantáneamente se te quita la calentura. Y además, es energía. Te la cubiertes en, por ejemplo, para estar más joven. Por ejemplo, para elevar la conciencia. ¿Vale? Que no estoy diciendo que no os chinguéis. Que ha de una gana lo que le dé la gana. Pero que aprovechar, de vez en cuando eso, porque es un puntazo. ¿Eh? Y además, por eso, si un actor deja en el torno y no tiene con quién, pues se te pasa, y ya se te quita eso. Porque la gente usa más esa energía y se vuelve agresiva, ¿eh? Muy agresiva. ¿O sea, si usted tiene relación con una metáfora de personas, una metáfora de las personas? ¿Es cuando estudiamos la abogación de la autosexualidad, pero también, esa energía, la transformar a la gloria de la parte de la cabeza? ¿Es lo mismo? Sí, sí, pero eso no lo voy a dejar. Porque el uso correcto es ese. ¿Es no? No, el uso correcto es que cuando tú vayas a lo tengas, si quieres, bueno, si la vas a estar fallando, vale. Pero si no, la subes hasta arriba. Y que sepa que cada vez que tú estás chingando, que vas gastando tu energía vital, por ejemplo, de alguna forma. Vale, se van cayendo los recursos. Y si sale aquí, si te lo llevas la cabeza, no... Esa energía te lo llevas la cabeza y... Y te ahorra por el tema que te invitas. Y te ahorra las que invitas. Y te ahorra los dibujos de esta cordilla que apreate, de todos los días, de todas las tías, la cocina. ¿Ha vendido la cabeza? ¿Te la ponía a tu señalete? ¿Te ha vendido la cabeza? Por si que te señalete vos, antes en el rumbo. ¿Pero vamos a ver? Yo solo digo una cosa. No veo no tengo tres historias. Hacedlo una vez solo y veréis lo que es. Bueno, veréis lo que es chiquito, que es que eso se pasa, y encima te alivia, te queda aliviado, y estás feliz y no tienes que... Porque mira, yo no sé, pero yo he conocido a muchos hombres desesperados. Tan desesperados, que cualquier señal, una tía se rasca la oreja, ya le gustó. Que no se le quise la persona que le pica la pene. Exageraciones de ese tipo. Yo lo entiendo porque es que te nubla el cerebro, la calentura te nubla el cerebro. ¿Eh? Como dice, ¿qué piensas con el pene? Pero es que es verdad. Es que hay muchos hombres que piensan con el pene. Con todo eso se te quita. La mujer es diferente. Bueno, es diferente, es diferente. Porque las nuevas drogas de ahora no son muy diferentes a los hombres que eran. y no y y y y y ahora ahora y el cambio de clases está ligado no no Vamos a ver, yo os digo una cosa, no acordéis con de mí, si hubiese tenido oportunidad y te digo que eso, yo os había ahorrado los callos de las manos, que tiene el mismo efecto, antes era pecado y ahora el pecado, 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 es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, lo que pasa es que esa energía que es muy poderosa, el que quiera, pues la puede usar esa puerta, el que no, que siga chingando, que siga haciéndose lo que quiera. Lo que se encierra en esta la fumana, la fumana o que encerraron allí, la gente se encierra en esta. Oye, qué guay el papá nuevo. Yo creo que el papá nuevo es sin cristal. Bueno, dice, me ha dicho que todo lo que pongo ahí, lo pongo que es textual. Dice, nosotros nunca comemos carne. Esto es el porqué de la carne, el porqué de los animales y qué hacer. ¿Vale? Dice el maestro Sáenz Leide, nosotros, por lo maestro ascendido, nunca comemos carne y los seres humanos nunca deberían comerla tampoco. Eso tiene su fundamento en que los átomos de los que están compuestas son la condensación de las sustancias de este mundo, de los propios pensamientos y sentimientos viciosos del pasado. Todo el mal engendrado por la humanidad está mexiendo a los animales. En sus átomos, en su carne, en las plantas, estas que venen venenosas, en los buitres que se comen los muertos, en todas esas cosas, en las plantas con pinchos, eso, todo eso es maldad humana. Eso se ha generado a partir de ahí. Pues este es el maestro que ellos no se lo comen. ¿Vale? Y después estoy, que no se comen con él, no se comen con él. Todo el mundo sepa lo que es la carne. No sepa. Dice, los animales no existían sobre este planeta durante la dos primeras era dorada. ¿Eh? No pide una tercera era dorada, que es la que estamos gustando ahora. Dice, ellos solamente comenzaron a aparecer después de que la humanidad generó la discordia que surgió a esos dos periodos iniciales. ¿Vale? Mira, veis que no hay animales ahí. En la dos primeras ni en la segunda. ¿No hay animales? No hay animales. No hay animales. No hay animales. Ah, no hay animales. Pero es esta. Bueno, tiene una aplicación a lo de los pájaros. ¿Vale? Después lo explico los pájaros. Dice, en tanto insisto a la humanidad en matar a los mares, nunca se está capaz de romper los hábitos viciosos dentro de su propio sentimiento, con los cuales se ha atado a sí misma. Porque los seres humanos están destruyendo constantemente sus propios cuerpos y repeliendo los impulsos mentales a deliradores. Más o menos. Esto tiene su historia. He puesto aquí los cuerpos casi perfectos. ¿Vale? son todas italianas, no entiendo, no sé, para qué es otra. Dicen que, no sé cuándo fue lo delicioso, yo sé que hace unos años, bueno hace bastantes años, unos 10 años, hice un estudio en una universidad de Estados Unidos y de quitarle la hamburguesa, porque decían que cuando comían hamburguesa, los alumnos eran más agresivos que cuando uno comía. Y lo descubrieron, y quitaron de ese sitio y de otras más, las hamburguesas como plato de comida. ¿Vale? ¿Sabéis de qué está hecho una hamburguesa? No era de cofre, ni de pescado, era de carne. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre eso? Pues mira, aquí lo dice San Guillermo. Dicen que nunca vas a romper los hábitos viciosos dentro de tus sentimientos, por los cuales te has dado a ti mismo, porque eso se te mete dentro de tus sentimientos, porque tú te estás comiendo el sentimiento de ese animal cuando murió de miedo y de dolor. Y eso te hace ser agresivos. ¿Vale? No estoy hablando de esto sin tener una solución. O sea, a mí me lo dicen, yo no le voy a dar esas cosas y no tengo una solución para que vosotros te vamos a morir, ¿no? Dicen que el amor de la humanidad por los animales domésticos eleva y purifica algo que está de esa fase de la creación. Y libera esa conectividad, hace la fase más armoniosa de asistencia. Tú tienes el animal doméstico y lo mejor que tú tienes hacia ellos y que tú los cuidas y los quieres. Hay gente que tiene animales domésticos y no los quiere y no los cuida. Y ellos piensan que sí, pues dicen, agua y comida ya está. ¿Vale? No, pero hay que lavarlos, no hay que pegarle patadas, no hay que hacerle las cosas que mucha gente hace. Eso no. Sino cuando la gente mira a los animales que... Vamos a ver. ¿Sabemos todo el mundo lo que es el amor? ¿De ponerlo a dormir en mi cama en amor? ¿Tratarlo como a una persona de amor? No, porque no es un humano. Tú no puedes tratar de un pez. ¿Cómo si es una persona? Si lo sacas del agua, se muere. No puedes, por mucho que lo quieras, ¿no? Y tú no puedes usar un perro, tratar de un humano, porque el perro no lo sabe, se equivoca y empiezan los problemas. Empiezan los problemas. El entorno de ese animal. Y se confunden. ¿Eh? Me refiero a tenerlo a uno en su sitio y armoniosos todos, sin problemas. ¿Vale? Que tú le das un caprichito a tu, pero le das un caprichito, pero no lo trates como un humano. Los perros tienen su propia... Igual que todo el animal, tienen... Su sitio, su sitio. Su sitio y tienen su costumbre y con lo que ellos quieren, ¿no? Esto es un perro. Todo el mundo sabe que a la hora de comer, te come el último. Porque el primero es el jefe de la manada. ¿Qué come? Si tú le das de comer primero a tu perro, antes que al resto de la familia, el perro piensa que es el dueño del lugar. Y que hay conflicto. Y cuando le das a uno, le das a otro, piensa que después se puse a su pareja y que le ha ido a tocar a su pareja. ¿Eh? Eso sabe laterales mucho los programas de perro. ¿Eh? Bueno, aquí viene esto. Eso. En el sol no es querer a un perro. ¿Vale? Esos son otros problemas que... O sea, pero empezaron a escuchar a la vida de la vida, yo entonces entendí en una de las tres que he hecho a la clase, que los cuatro perros no eran los más adecuados. ¿Qué tenemos? No. Y los cuatro perros alimentaron las fuerzas en él. Claro, lo más aburrido. Sí. Eso sí. Pero no que tú no lo tengas. Porque mira, la hora de una vaca pastando es deliciosa. Pero una vaca no va a tener que vaciar. Pero con el problema de un gato. No, aquí mismo hay algo como un perro, un perro, un perro, un perro. No, no. Pero no, por mí no entendí que... No, porque el problema de tener un perro y un gato es que los dos teman son las fuerzas de los perros. Acuérdate, tener un pájaro en un lado, no me cuentes, y ahí me parece que no se vea. De que tener nada en un lado. Pero un colegio en un lado, me parece que no lo acepto. ¿Por dónde está el amor? Pero es que los perros son domésticos. Y tú tienes un perro doméstico, lo tratas bien, los cuidas, los tratas con amor. Y eso, es una bendición, porque eso va liberando todo el karma que se está creando por las balanzas de animales que se les va a comer. Que lo que dicen los maestros, que el defender a los animales domésticos va liberando ese karma. Bueno, oceinte, si a alguien le gustan los parros, ¿te haces correcto? ¿Cómo? ¿Él le va a degustar el perro o el vacio? ¿Pero de comérselo? No, de tenerlo, de tenerlo. ¡Ah, de tenerlo! ¿Qué es lo que haces? Escuchame, ya lo tienes. Ya cuando se muera, mira, yo te digo una cosa. Si tú tienes pájaros, porque te gusta de tal y cual, y los tienes jaulados, y ya tu conciencia te dice, mira, esto no se tiene que tener mal, el día que se muera, se acabó. Y no lo pongas que críen, porque vas creando nuevas víctimas. Yo te lo digo porque a mí me diendo haga pues, porque lo iban a, no lo querían, no lo querían, no lo querían, no fue lo que iban a hacer con ellos. Digo, para antes de idearlo, tú que sea, vengo a la banda, melón, que no lo pierdo. No, pero es que lo que pasa es que esos animales que están en jaula, todo suerte, mueren. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Porque te la acostumbrada a estar en las aulas, ni malitos. Se mueren, se mueren. Entonces yo les decía, te van a amarillo, por lo mejor que yo les hago a tu comida. Lo cuida, lo quieres, lo tienes bien, lo tienes bien, está perfecto. Pero si no puedes conseguir eso, dársela a otra persona que lo pueda hacer, porque te queda un cargo. No, te quedo por los niños. Yo tengo un niño, no tengo un coviento humano, estoy con un niño. Porque mi hija, esa es mi amiga, que es mi niño. Además, el terror es buenísimo, porque hace todo lo que es la delicia, tiene un vicio con ella. Bueno, seguimos. Cuando la humanidad se vuelva más armoniosa y pura, todos los animales desaparecerán de la tierra. Y estamos, ay, que se están extendiendo los ojos, gracias Padre. Esos son elementales, esclavizados y enjaulados. En unas cosas que ellos no desean estar. Entonces el reino animal no es vivir, no lo creó Dios. Los pájaros son. Los pájaros libres de que Dios creó en los animales. Los animales no existían. Solo estaban los pájaros, tienen la función que ahora lo veremos. Los animales no existían, los crearon los manos negros para que facilite la humanidad. ¿Ves? Salud. Claro, pues si tú has visto que se comen entre ellos, que te pillen a ti, te comen. Si te pillen un león por ahí con un poco de hambre, te comen. ¿Ves? 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 Que, bueno, se comen los niños porque son... O sea, que se llevan la forma más chica, ¿no? Vamos, no quiero contar historias de esas terribles, pero que el reino animal... ¿Vos? O sea, entonces, si tú has visto que también... o sea, que además nosotros conocemos una parte y otra parte es que no hay. ¿ ¿Ves? Y los padres se comen unos a otros. ¿No habéis visto en documental? Y viven siempre... vigilantes a... con miedo a que te comas. No es una vida agradable en el desarrollo. ¿Y encima que hay pájaros que se van a con pájaros? Vamos a ver No es tan bonito No es tan armonioso Que la ecología El mundo que nosotros hemos pensado Lo que nos han hecho creer Es que es bueno que tengamos Muchas especies animales Y que no se tengan que extinguir Afortunadamente muchos Se van extinguiendo Y van saliendo de esa prisión Y yo todos los días Todos, todos los días Le pido Antes se lo pedía la madre Pero no se lo pedía La ley de ilumina Porque tiene un mayor Prometido para eso Desde que me di cuenta Que ella se podía encargar de eso Para que libere De toda maldad humana De cualquier prisión A todos los alimentares Del plenacateo Que son esos porcitos animales Que están atrapados Que esos alimentares Están atrapados en esos animales Porque no tienen que estar ahí No es su función Y sufre ¿Vale? ¿De los alimentares? 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 porque esa es su función. Si se marchita es cuando no está feliz, porque no ha cumplido su plan divino. Su plan divino es alimentar a la humanidad. O sea, entonces la reproducción de los animales sería escándalo, o se podría vivir. ¿La reproducción de los animales? La reproducción de los animales está generada por el hombre, y la reproduce para comerse. Ya está. Con eso te diría que una parte que comprende es otra parte no. ¿La reproducción de los animales? No tienes por qué reproducirlo. No se le produce que ellos no. Es lo que está libre, y hay que encontrarla con eso. El problema no es la gana que está llena de vacas, de ceros, de mollos. Estos son los problemas, pero los demás sí yo, ¿no? Y lo peor de todo es que el frigo que hace falta para conseguir un kilo de ternera, ¿Tú quieres determinar cuántos tomes? No, yo no me voy por la ternera. Yo me voy, por ejemplo, por una rata. ¿Cómo? Si eso no se cortara, ¿hasta dónde llegaría? Pero la rata... no entiendo lo de la rata. La reproducción de la rata, que cada vez que paren, más el... ¿Dale? 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 La reproducción de los animales, que si no se cortara, pues vamos, te quiero pensar. Claro, pero ¿quién ha dicho que no se corte? ¿Quién ha dicho que no se corte? ¿Le estoy diciendo todo lo contrario? ¿Le estoy diciendo todo lo contrario? ¿Que hay que cortarlo? ¿Que no hay que favorecerlo? ¿Que los animales son prisioneros nuestros? ¿Que si una especie animal se extingue, no es malo que nosotros no hayan hecho creer que es malo? ¿No es malo? ¿O sea que no sea una animal tampoco? Pues claro, pues claro, enjaular a otro pobrecito, por si esos son los magos negros. ¿Y a quién les queda eso? ¿Vamos negros? ¿Vamos negros? ¿Vamos? Lo que pasa es que o no lo saben o no lo recuerdan o a saber qué. Aquí hay muchos que a lo mejor, yo no sé, en el mundo, me refiero a nosotros, que han venido aquí a hacer una buena acción, una buena labor y no lo saben. Y de repente un día, cuando surge una crisis, lo recuerdan y lo hacen. Pero no se han llevado 50 años y no se han enterado nunca de lo que tienen que hacerlo. Y son mensajeros de que se la planta blanca, de quien se. Ellos no lo saben hasta el momento que les corresponden. Porque se promociona mucho el tema de investigación. Si te solo pregunto, hay muchas finanzas que se le parecen. Claro, porque lo que quieren hacer no es eso, lo que quieren hacer es coger órganos humanos para tratantarlos, ¿no? Cuando resulta que la medicina está por otro lado, encontrando una solución perfecta para eso. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué están buscando eso? ¿Por dinero? Menos de siempre. Por tener mucho dinero, más del que se pueda gastar. Y después te mueres y te da aquí el dinero. ¿Qué leas el dinero? Lo que pasa es que yo quiero que cambiemos la consciencia. De que sepamos que hay animales no es bueno para ellos. ¿Vale? Que no equilibra nada, que no han hecho creer eso. ¿Vale? Y el problema de eso es el exceso de animales. Y todas las gamberradas que está haciendo el hombre con respecto a eso. Pero es que el hombre se equivoca en muchas cosas. Y la ciencia también. ¿Vale? En muchas cosas. ¿Vale? ¿Vale? Incluso las hierbas malas y el marchitamiento de la vida de las plantas serán removidos de la tierra. Una vez más, nos declararán a su piscina pureza que explica en el jardín del Hered, que significa obediencia a la sabiduría divina. Bueno, la sabiduría divina te va a coger un animal que coman a otro animal. Si hay animales que se comen a otros amigos. Pero los piedras se comen a otros amigos. ¿Con quién es la conversa? No se matarlo. Lo agotan. Lo consigue hasta que lo agotan. No se cansa nunca. Yo creo que había habido caníbales. ¿Eh? Que también hay caníbales. ¿Cómo? Entonces el humano hay tibur que se ha convidado a otro. Claro. Claro, claro, claro. Dijo de él. Cuando dé un tiempo nosotros, debemos comer carne como ahora vemos los caribales. Claro. Es una cosa horrible, como diciendo, ¿cómo se puede comer un humano humano? Exactamente lo es normal. Oye, si es tan bueno, ¿por qué lo voy a comer? Sí. ¿Vieron? ¿Que se está hablando del accidente de avión? ¿Yo? A mí que le coman. ¿Yo no? No se me ocurre por nada del mundo. A mí me parece que moriría de hambre. Me parece lo que me gusta. No, no, no. No, no, no. Ni temoréis nada, ¿eh? Esos son cosas, ¿eh? Pero bueno. No es más que son cosas aisladas. Pero bueno, de todas formas, mira, uno puede purificar todo eso. Es lo que vamos a preguntar. ¿Vale? Vamos a ver. Ya dijimos antes, antes salió que el comer carne lo que hacía es que eliminaba los impulsos más sutiles. ¿Vale? ¿Qué son los impulsos más sutiles? Tenemos que saber eso de lo que es. El gran daño de comer carne es que la carne del animal graba el sentimiento del miedo que experimenta cuando se va a matar. El animal tiene un cuerpo emocional y la vibración del miedo se registra antes y en el momento de la muerte. de la muerte. También me contó en Soledad que su padre tenía ovejas. Y el día antes que la iban a matar, ella no lo sabía. Yo no sé a quién se lo decía. Pero se ponían a parar todas las noches y nos pararon el día antes de matarla. ¿Pero lo viste en un pavo? ¿También? No sé si no lo saben ni lo comprendo siquiera, pero por algún motivo, alguna forma lo saben. y están sufriendo ese miedo y eso se va metiendo dentro de su carne. Y después, ¡pap! Eso se lo mete a la persona que se lo come. ¿Vale? Dice, y esa cualidad es absorbida por el cuerpo emocional del ser humano que la come. Y eso va al cuerpo emocional. Y ese miedo se mete al cuerpo emocional. ¿Y en qué vivimos? En miedo. En miedo. Hoy me he enterado de una chica que ha estado una semana en el hospital haciéndole pruebas porque tenía miedo. Y los médicos no han salido de diagnosticar el miedo. Y resulta que los médicos del hospital no están en eso como una patología. Lo han visto, no tenía nada, pero ellas tenían unos síntomas que producían por miedo. Porque lo he visto a una persona que le pasó una cosa de esa, que por miedo que ha producido siempre, que le ha hecho un montón de pruebas. Alguna cosa es agradable. Y ahí está una semana en el hospital, gratis, solo por miedo. Fijaros hasta qué punto el miedo se sienta. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros trabajando para no tener miedo? Pidiendo a la calle Miguel que nos remueva los miedos. La causa del mundo. Porque el miedo nos impide hacer muchísimas cosas. Hay gente que no puede volar, que no se mene por miedo. Hay gente que no se puede subir una escalera por miedo. El médico es un tipo de miedo. Hay gente que no puede salir de su casa por miedo. Otro que no puede salir de su casa por miedo. Otro que no puede salir de su casa por miedo. Otro que no puede salir de su casa por miedo. Fijaros como se alimenta ese miedo. Y nosotros somos un afortunado que sabemos, tengo la fórmula para la herramienta para poder quitarle el miedo. Oye, que me diga alguien que haya probado lo del decreto de la calle Miguel y no haya quitarle a eso. No se ve quitar como un poco la mitad de los miedos. ¿Hay alguien que haya usado y no se ve quitar los miedos? Bueno, no todos, sino muchos. Algunos cinco. Yo lo he probado. Yo lo he probado. Yo lo he probado años. Y todos diariamente. Antes lo hacía tres veces al día. Ahora como ya lo habrán liberado muchos de ellos y ya no sé. Entendré, claro, no sé dónde están. Ya he probado una vez al día de recordatorio. ¿Vale? Porque también lo hago para más personas. ¿Vale? Pero no he dejado hacerlo. Ni puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿A qué tendré miedo? ¿Pero puedes ver? No, porque lo dejé en tiempo y una persona que la estaba sosteniendo con eso, un niño, recayó. Volví a hacerlo a veces por eso. Entonces lo vuelto a recar. Solo con recordarlo una vez al día. Dice, además, hace que cierta sustancia se condense en el cerebro que invota el intelecto impidiendo que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la poderosa presencia de Dios soy. Eso impide que tú puedas conectarte con tu presencia de Dios soy. Eso es parte de esa coraza que rodea a Cristo. Que te cae no sé cuándo. ¿Ve? Esa es una parte que hace él. Lo que pasa es que hay más cosas ahí que te va a la bombada. Lo que vamos comprendiendo. Entonces el cerebro se va embotando con esa sustancia y no permite que el impulso delicado, no tiene siquiera, ¿cómo te digo yo?, nos embutece. Nos hace más duro y menos sensible. Y lo vais a entender muy bien con las cosas que vamos a ver ahora. Dice, la idea de que las vacunas hechas de animales pueden producir salud y perfección o protección contra la enfermedad del cuerpo, el cuerpo limpio de un niño o de los adultos, es otra actividad dirigida, es otra actividad consciente por la fuerza siniestra, la que está en el mundo. Eso dice San Diego. Valar, eso es palabras textuales de San Diego. Que le ha escrito muy Valar en el libro. Está en el servidor, cuando queráis lo leéis, ahí está todo. Eso no ha dicho San Diego. Tengo que romper muchos esquemas que tenemos nosotros ahí empleados. Pues también dice, esta práctica quebranta la salud y la resiliencia de la raza, para que el sentimiento destructivo pueda tomar el control y destruir los ideales de la humanidad. La profesión médica, la profesión médica, ha sido, sin saberlo, punto de apoyo para esta destrucción, bajo la valencia científica. Coño, pues no están usando los animales para probar las cosas, creándose unos karmas terribles, porque son unos karmas terribles, pensando que hacen un bien para la humanidad y están haciendo un mal. Pero una persona sensible, tú crees que le puede hacer daño a un animal de laboratorio, que encima la gente se encargue a los animales, porque están aquí. No, pero tú sabes de lo que son, que son animales, se reproducen, o no son de reproducción asistida, la parte de eso, y que lo pasen posible para eso. Exactamente. Esa es la multiplicación. Claro, 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 en cuanto a lo del toreo y esas cosas. Claro, todos sabemos que la conciencia, ¿no? Como dijimos el año de la pasada pasada, la conciencia mataría, no, desventaría su mejor amigo para hacerse con la suya. Ya sin 20 de lo que sea. Hay gente que roba y no lo justifica. Gente que mata y no lo justifica. Y mil cosas, ¿no? Que tu conciencia te diga lo que tú haces. Bueno, te pongo una vez, una vez una chica en la plaza. Es que mi conciencia no me dice eso. Claro. La gente piensa que la conciencia es buena. Pues la conciencia es la que te hace afectos a escutadas, ¿y tú haces a la ventura? ¿Por la parte de él? ¿Por la parte de él? Claro, lo que pasa es que al subir la conciencia, hay que aumentarlo eso. Tener conciencia de las cosas y emitir la conciencia. Exactamente no es. Una gran conciencia es tener conciencia. La conciencia es lo que tú llevas en tu cabeza. Tener conciencia es hacerte consciente de lo que está ocurriendo. Y tú eliges si estuvo bien o mal. No tienes conciencia, lo está haciendo mal y lo sigue haciendo mal. No será ni la primera y la última vez. Se lo hacemos todos. Pero yo pienso que muchas de estas cosas se hacen por ignorancia porque no se sabe. Todo se hace por ignorancia. Que en el mundo solo existen los tipos de personas. Los ignorantes y los no ignorantes. El ignorante... El ignorante y los sabios. Los ignorantes son los que llamamos los malos. Ese ha matado porque... Claro, porque es ignorante. Ese ha robado ese porque es ignorante de las leyes de la naturaleza. Piensa que si no lo cobre, la policía ya se ha salvado. La mierda para él. No, pero yo me refiero al campo científico. Por ejemplo, la vacunación. Las vacunas masivas que llevan a los países. Esto de tercer mundo. Mira, con la vacunación se han hecho verdaderas burradas. Y nosotros no hemos sufrido una de esas porque nos salvamos de milagros. Los españoles. Por lo del último que fue. ¿Qué? La gripe. La gripe. Eso. Eso era el timo de los timos. Y lo peor de todo es que... Bueno, no quiero hablar de nada. Hay vacunas que han producido daños terribles. Yo conozco un par de casos. Y encima la ley te obliga a vacunar a tus hijos. Si no te metes en la casa. Este es lo que hemos tenido. Esta persona es de la anterior. ¿Y eso ahora qué hacen? Bueno, pues esa gente han denunciado a los laboratorios. Tienen una lucha con los laboratorios. ¿Vale? Y cuando ha habido una indenunción ha sido mega millonaria. Porque el daño es atroce. Y terrible. Si no conoce ningún caso, mejor. Porque son cosas terribles que yo no quiero ni pensarlo ni explicarlas. ¿Vale? Por eso te digo. Lo que dices Andermen es que las cosas que hay que animar en ninguna de esas va a ser buena para nada. Dices tú. Oye. Vamos. El colesterol mal. Hay gente que padece de eso. ¿De dónde viene eso? ¿Lo sabéis? Viene el heredero. ¿En el consumo de carne? De las cosas del animal. De las cosas del animal. Los vegetales ninguno, 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 no hay ni un solo vegetal que lo tenga. Ahora, creo que los huevos, las carnes, los pescados, los sustacios. Si los ponemos a pensar. ¿Vale? Yo lo que creo es que vosotros aprendéis esto cada uno después que haga lo que quiera. Ya le vamos a dar la solución para liberarnos de todas esas que nos hemos comido y tenemos ahí dentro cómo lo solucionar. ¿Vale? No se ocupa volver a vegetariano de repente ninguna locura. Es una cosa de conciencia. Pero después de esto, cuando le pongo poca carne dentro, menos ganas. ¿Vale? Pues eso es la conciencia. Esa es la conciencia. Y ahora mismo, tú vas a comer carne y ya no te gusta. Me guarda de eso y tal igual. Vale. Esa es la conciencia. ¿Vale? Deja de ser ignorante. ¿Y en el pez está tampoco? Tampoco. 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 Lo que pasa es que en el cuerpo emocional es un pez. No tiene nada que ver con el cuerpo emocional de un alfante o de un perro. Oye, mi perro ahora está deprimido. Está deprimido, mi perro. Lo come. Sale a la calle y el que no está en la calle, tal vez a no volverse. Tanto que se acostó en su cara. No sé. La primavera. No me cuenta nada. No me cuenta nada. Pero lo ha pasado alguna vez de otra. Y lo sé porque después ya se le pasa. Pero tiene esos estadios. ¿Y por qué tiene esos estadios? Porque tiene ese sentimiento. Porque tiene un cuerpo emocional. Pero un cuerpo emocional de un pez es muy pequeño. Y el de una gamba no te digo. Porque tengo una gamba y yo creo que tendrá un poquito de eso porque no tiene apenas sentimiento. No. No tengo una gamba sepa cuando se va a morir. Si quieran. Deja de que tenga esa conciencia. El cuerpo emocional está muy... O el de una amiga o una amiga. Tiene un cuerpo emocional casi nulo. Muy pequeñita. Entonces no genera esas cosas. Que si generan los animales. ¿Cómo? Los mamíferos. Si generan esas cosas. La B genera menos. Pero también tiene ese sentimiento la A. ¿No? 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 El que haya visto algo. Diga más a lo que sea. Lo sabe. Que tiene ese sentimiento. Dice. ¡Ácter! Igual que los perros. Que los demás animales. Que no son todo iguales. Dice. Vamos a ver las cosas. Dice. Hay de esas cosas que dejan una sustancia en el cerebro que debe ser replicada. Si se desea liberar la perfección de la poderosa presencia que yo soy. A través de la conciencia de la persona. De la conciencia personal. Estas son las cosas que te invocan en el cerebro. Y te impiden conectarte con tu Cristo. ¿Eh? Por orden. Son las que no vienen a un alcoólico. Son las que más te alejan. Después el alcohol. Bueno. No sé si sabéis que el alcoholismo. Para la persona alcoólica. El cerebro se le va a quedar tan pequeño. Es decir. Que las funciones de pensar. Y cognitivas. Todavía son más reducidas. ¿Eh? Si conocí a algún alcoólico. Veréis que antes no era tan tonto. Como es ahora. Y me refiero a tonto. Porque pierde el intelecto. ¿Eh? El cerebro de un alcoólico se coge. Por eso ahora mismo está en negativo. Que los jóvenes. Los jóvenes alcoólicos. Porque el cerebro no se desarrolla. Hasta los 21 años no se desarrolla completamente. Y si un joven de 16, 15 años. O sea. Empieza ya a ver ahí. No permite que el cerebro se desarrolle. Va a ser infantil siempre. Porque no permite que el cerebro se desarrolle hasta su madre. Eso es ciencia política. La carne. El tabaco. El espeso de azúcar. La sal. Y el café fuerte. No sé lo que es el café fuerte. ¿Un cargado o mucho café? Un cargado. Un cargado. Un cargado. En el café. En el café. Un café expreso, por ejemplo. Es el chupino. Si no hay en casa. Es un café fuerte. Es un café fuerte. Hay que tomarlo con un poquito de leche. Eso es mala. A lo mejor no, porque le da la gana. Le da la gana. No sé si la leche es buena o es mala. Es un café fuerte. Es decir, el descafeinado es bueno. Cuando yo conozco un montón de café físico, que tomas un café. Bueno, ya tengo un problema. Toda la vida tengo la duda. ¿Cómo un café se le quita la cofina? Con producto químico. Con producto químico. y dice que los productos químicos que se ponen al café para descafeinarlo es más... Yo sé que un café, los cafés son descafeinados de verdad, porque si yo tengo un café encafeinado, ya lo duermos el día. Porque no estoy acostumbrado exactamente, es decir, yo sé que el que tomo es descafeinado seguro. Porque si me tomo el otro ya, lo tomo por la mañana y por la noche no duermo. ¿Sabes? Que yo me acuerdo una vez que fui a un sitio, a la casa de una amiga mía, a tomar café, a la ventana, y le pregunté y me aseguró y me percuró. Por la noche estuvo ganado de él. No había. Y la próxima vez que fui, digo, esta vez no me engaño. O me enseña el paquete o me tomo café. No me enseña el paquete ni tomo café. Bueno, ya sabéis, el orden de las cosas que son más propensas a que tú no puedas tener un contacto con tu corazón, con lo que eres, con tu ser. ¿Vale? Desde las drogas, después el alcohol, que es otra droga, la carne, el tabaco, el exceso de azúcar, la sal y el café fuerte. Dice, ahora llega el remedio para estas cosas. Dice, porque nunca llevo su atención a ninguna consideración de imperfección sin mostrar el modo de superarle y desplazarla por la perfección, conseguida de forma armoniosa. Dice, vale, nos ha contado toda esta historia, pero ¿y ahora qué? ¿Estamos jodidos? Coño, me acabo de desnifar dos kilos de azúcar, que no se cuenta poco. ¿Eh? Y me he comido dos vacas. Y me he fumado no se cuantos cartones. Y bueno, y el barril de cerveza nos boté doscientos libros. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Dice, quiero que comprendan siempre que cualquier necesidad que deba ser cambiada en la expresión física, cualquier cosa que tú tengas que cambiar físicamente, tú ya has llegado a esa conciencia. Y dices, uy, pues ya me das cuenta de que no quiero comer carne. Tú no puedes dejar de comer carne del tirón. ¿Acordáis la chica esta que se puso enferma por volverse vegetariana por cojones? Que nos lo dijo aquí. Es que se volvemos a llegar por cojones, no por conciencia. ¿Entiendes? Las cosas las hacemos bien, porque si tú las quieres hacer bien, se producirá si lo que tú deseas, cambiar tu experiencia física, se producirá sin sentimiento, sin sufrimiento o discordia de cualquier clase, sin boca a su poderosa presencia yo soy en acción a través de la mente y cuerpo. Entonces tú le dices, pues lo que vas a presentar yo soy. Oye, mira, ya sé que no tengo que pincharme más. Así que haz de forma armoniosa que yo no sufra, ni para dejar de fumar, ni para dejar de... Oye, mira, una semanita, ¿no? Tu le dices, pues lo de esa presencia yo soy, y ella te ayuda para que sea el módulo y tú no sufres. Simplemente pues se te quita la gana de comer carne, de fumar, de drogar, de lo que sea. ¿Vale? Poquito a poco. Las cosas naturales son poquito a poco, ¿sí? ¿Comprendéis? Bueno, aquí está la solución. Dice, el modo de purificar, de tener la estructura del cuerpo, si es que la personalidad las introdujo en el cuerpo físico en el pasado, es invocar a su poderosa presencia yo soy, para que derrame en su mente y cuerpo su llama violeta consumidora, usando la formación siguiente. Poderosa presencia yo soy, haz arder a través de mí tu llama consumidora de amor divino. Retira este deseo de mí, aniquila su causa y efecto, pasado, presente y futuro, y reemplázalo con tu granitud, tu perfecta satisfacción. Y mantén tu completo dominio aquí por siempre. Con ese decreto, te quitas, no purificas nada, pero te vas quitando la gana de la droga, del alto, de lo que sea. ¿Vale? Dice, el hombre también se puede usar para otro, también, por el mismo milagroso y permanente al otro. Poderosa presencia yo soy, haz arder a través de... Rodolfo, lo que sea, todos los días, pintando la violeta en la botella. Tu llama consumidora de amor divino, retira ese deseo de él. Dice, con esto lo que tú quieras. ¿Vale? Eso es para eliminar los malos hábitos que tú ya tienes conciencia de que son malos, que no te interesan. El fumar, lo que sea, nada. Si, por lógica y de tu... Pues no me interesa por esto porque, mira, el alcohólico se le hace una pasta. Los drogadictos no te dicen nada ya. A veces lo hacen más barata, pero también una pasta. ¿Vale? Porque eso te pide más el cuerpo, más el cuerpo. El tabaco también. No sabes lo que hará que está en la tercera. Peña, te hará una pasta, tú. Te haces más próspero. Si dejas de soplar rápido. Te va con azúcar. Te va con azúcar. Te va con azúcar. Y este ya sí. Este ya es el ejercicio. ¿Vale? Para poder purificar todo lo que nosotros hemos generado con toda esa ingesta de productos que no nos convenía. ¿Vale? Y te dedique unos momentos, por lo menos tres veces al día. Apuntar a la receta. Tres veces al día. Si aquí casi todo es tres veces al día. Hasta comer. Aunque te digan, no te come cinco veces. No te come cinco veces al día. ¿Vale? ¿Nosotros qué podemos? Dice, visualizándose a ustedes mismos de pie, dentro de una columna de llama violeta. Subiendo con fuerza desde los pies hasta cierta distancia por encima de la cabeza. ¿Ven cómo está el tío de sangre? Y extendiéndose por lo menos noventa centímetros a cada lado. ¿Vale? Yo no he puesto nada porque no me cabía a fondo. Son noventa centímetros colocados al lado con un brazo. Mantenga esa imagen tanto tiempo como sea confortable. Y sienta la llama que es el poder purificador del amor divino perigual en cada célula de sus cuerpos. Con eso ya purificas todo eso que se ha metido en tu cuerpo. Esa emoción negativa. Ese dolor de esos animales que le has fundido en todas esas paredes. Si tú pones la carne para otro, ¿qué es una con la lluvia de sangre? ¿Cuál será? Yo cuando cocino para otras personas carne, o no, o pescado, o que sea, o que sea, o que sea, o que sea, yo cojo y yo bendigo, en la presencia de Dios yo soy, bendice estos alimentos, las manos que lo han preparado, y elimina cualquier energía mal calificada que haya en ellos. ¿Vale? Por lo menos que vayan a tener que afinar. Algo hará, yo no sé lo que hará, algo hará. ¿Vale? 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 Y después tú coges y te metes. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Sentado o de pie? De pie. No. ¿No pone ningún lado para la cabeza de pie? No, de pie. De pie. De pie. ¿De pie? ¿Visualícese de 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 pie? Usted visualiza, pero puede estar sentado. Puede estar acostado lo que quiera, pero tú te imaginas a ti de pie, ¿Ves? Tú te ves a ti de pie, envuelto, que se llama violeta. ¿Ves? Por encima de tu cabeza y alrededor tuya. Un trucito grande. Y todo el tiempo que tú aguantes sostener eso, te está purificando. ¿Vale? Yo cuando te hice ese ejercicio me pasó al revés que me ha pasado siempre. Porque siempre, te imaginas, tú aguantas muy poco tiempo cuando el tiempo va aguantando más. La primera vez que conté horror y que había aguantado menos. Yo qué sé. ¿Me pasó eso? ¿Eh? Porque ya está en el más oscuro. No, no, no. ¿Qué coño voy a ser con eso? Seguro ya no. ¿Que no sé qué estaba más o menos todavía? . No hay que hacer tantas cosas porque cuando tú tienes que hacerla, haciéndolas, ¿eh? Dice, tú, bueno, lo que creo que te quita la etiquetada. Y en un momento tú tienes que detetar porque eso ya lo tienes hecho. Cuando tu tienes conciencia de prosperidad, no tienes que etiquetar prosperidad, si tu ya sabes que tienes prosperidad, si tienes conciencia de salud, no tienes que etiquetar salud, tu ya tienes salud, si tu no comes carne ni droga en la delzo, para que tu llevas de esto, pero si lo comes, hazlo y te limpias, vale, porque eso que tu llevas ahí en tu aura, después de poner depresivo, te mueres triste y te pone, porque es el dolor, de esos policitos que se van a morir, y se te quita miedo, ¿comprendemos? Y tristeza, y con esas cosas que produce la carne, o el producto y demás, hacen que tu puedas conectarte con tu presencia de sol, porque la gente que ha intentado, de dar cuenta que la conexión puede ser muy rápida, muy fácil, y otras veces que de ninguna forma, eso es porque ahora con los tuyos, te metes ahí y te liberas de eso, ¿vale? ¿Y la mienta que está visualizando un anexo, no quieres que de ti nada? Nada, solo visualizadlo, lo vamos a hacer ahora, tal como estáis sentados, cogéis y vais a visualizaros a vosotros mismos de pie, envuelto en una llama violeta. Cada uno está calvado. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacerlo todo un momentito, vamos a visualizarlo, envuelto en esa llama violeta. Cada uno está calvado. ¿Vale? 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 Gracias. 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 No se ha recibido algo, no se ha hecho todo. ¿De aquí? No me indico que cuando los tirados son liberan una figura de algo. Se le empiezan unas cosas así como de la empresa, por aquí. ¿Me vas a tener este patito de la iglesia? Mira, es una prueba de esa técnica. Yo creo que pasa mucho. Bueno, este texto disuelve toda impura y necesaria sustancia de las células del cuerpo, limpiando y iluminando de este modo la conciencia, que es lo que nosotros queremos hacer. Esta, mira, limpiando y iluminando la conciencia. Para que tengas buena conciencia, no tengas mala conciencia. La conciencia es como la voluntad, para que de la buena es nada. Dice, yo creo que hace mi conciencia, sí, pero ¿cuál? ¿Tu mala conciencia? Dice, este es parte del conocimiento del fuego sagrado, que solo ha sido diseñado en los retiros de la gran fraternidad blanca a través de los siglos. Este es el privilegio del que tenemos nosotros de tener hecho en nuestra humanidad. Es el modo en que los maestros ascendidos purifican, sanan y armonizan a la humanidad y a la misma tierra. Es el poder por el cual se realizan los así llamados milagros. Nunca jamás puede tener otro efecto, tanto en el cerebro como en el cuerpo, o negocios, que es de una gran calma, confort, paz y bien eterno. Puedes meter a tu negocio también en esa llamada. Y tú dices, ¡Uy, qué de cosas tengo que hacer! Entre esto, lo otro, lo otro, lo otro... ¿Y cuántos decretos dimos en la última clase? ¡Mogollón! ¿Vale? Pero, ¿qué es precisamente lo que os dije a la tarde? ¿Que uséis todos los decretos? Tú eliges. Tú ves el que más te interesa, el que más te conviene, el que es más fácil hacer para ti. Y usas ese. Usáis el que queráis. Y dices, es que yo me protejo con el muro azul. Bueno, pues voy a tener un cinturón electrónico, cada uno que haga lo que quiera. Elige. ¿Vale? Ahora, tú dices, bueno, ¿ahora que me queda un cinturón electrónico de protección? ¿Qué es tan poderoso? Pues mira, casi que abandono a nosotros y me quedo con ese. Que es facilito o rápido. Se lo voy por instantáneamente a cualquiera. Y voy protegido, no necesito todo lo demás. Por ejemplo, cada uno que elija lo que él quiera, ¿eh? ¿Vale? No tienes todas las cosas. No tienes tiempo. Aunque esté todo el día haciendo todas las cosas que recomienda, no tienes tiempo. Y lo peor todo es que a la mayoría son muchas gracias. Dice... ¿Para qué? Como mensajeros. Para el uso de la humanidad. Ese era el trabajo de los padres. Por eso hablan los loros. ¿Para darte un mensaje? ¡Es broma, eh! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Yo no sé cómo lo hacían, porque no lo explica. Pero se usaban como mensajeros. Y eran pájaros bellos, de colores. Eran belleza. No eran pájaros oscuros, ni hacían burradas, ni nada de eso. ¿Ven? Dice... Las cualidades destructivas que expresan algunas veces se deben a la variación de la discorria corriente de los seres humanos. Cuando entre la nueva era, desaparecerán estas cualidades negativas. Porque hay veces que unas veces se matan uno a otro. Hay cosas terribles. Los águilas se comen a las palomas o lo que sea. Vamos a comerse muy de eso. Los golpones con las palomas y todas esas cosas, ¿no? O a los pájaros. Eso dejaba de ser. ¿Vale? Y todos tendrán lumajes bellos. De bienes colores. ¿Puedo hacer verdad? Porque yo me hago por el decirlo y me contesto. Un satirvato. Palabras o no. ¿Puedan dar un mensaje? Porque ya no estoy todavía en esta... En clave no sé. En este idioma ahí. ¿Pero que es verdad? Salimos. Salimos. Dice... El hombre, si obtiene sabiduría, que es el uso constructivo del conocimiento... Coño. ¿Vale? El hombre, si obtiene sabiduría, puede obtener la gran operación perfecta de las fuerzas gigantes de la naturaleza. La fuerza gigante de la naturaleza. ¿Qué son las fuerzas gigantes de la naturaleza? El viento, el agua, el aire, la tierra... ¿Cuánto es el viento? Mucho viento y el aire. Mucho viento y el aire. No sé qué. Bueno. Es abundante. Y a través de ellas pueden hacer inmortales sus logros también. Debe acabar con la cruel matanza de animales, para el alimento y con el negocio de cuidarnos para el ser. Esto... terminará. ¿Vale? Que se va a terminar eso algún día. ¿Vale? Ojalá lo veamos nosotros. Y tengamos la confidencia clara y no nos infectemos con esa mierda. ¿Vale? Esa es cosa. Dice... Esto hablando de... Mira, a mí me enseñaron a meditar con poca luz, que es como se hace, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Entonces una vez vino Rubén. La primera vez que vino... Ah! Vamos a meditar. Y viene eso y dice... Vamos a pagar la luz. Es como ya le enseñaron. Dice... No, no, no. Nosotros somos seres de luz. Y estamos en la luz. Y meditamos con la luz encendida. Y se puede también. Y nosotros... Todas las meditaciones que hemos hecho eran mucho con luz. Si ahora tenemos esta apagada, porque el proyector no se ve. ¿Vale? Porque cuando no tenemos proyector, siempre no tenemos luz encendida en todos lados. Porque nosotros somos seres de luz. ¿Vale? Bien. Dice... El maestro encendido nunca usa salas oscuras en las cuales producir eso que ellos crean directamente de la sustancia universal. Todo cuanto no pueda soportar la luz, no es del Cristo y debería ser exactamente desechado. Que nadie se sirva de... Que sirva la luz, se siente jamás en salas oscuras intentando producir fenómenos. ¿Entonces la estima de la luz? ¿Qué? ¿La estima de la luz? ¿Qué? ¿La estima de la luz? ¿Tú ibas a hacer un fenómeno? Eso, tiene igual que aquí. En la pantalla tiene que haber luz. Es para decir, ¿qué dos minutos no lo encendía? No, para comer. ¡Pum! ¡Pum! Eh... ¿Tú has visto vas a hacer el... cuando hace el Espiritismo, cuando está todo oscuro y tal igual? Ahí no se puede mover nada bueno. Entiéndeme. Que tú vas a hacer algo y no lo hagas sin luz. Vas a meditar y no lo hagas sin luz. Lo haces con luz. Y si es de noche enciende el alma. ¿La luz que es la luz? Exactamente. Vamos. La luz en... se carga en la oscuridad. Una vez mandé al reportero metafísico una linterrita con un led de estos perconcillos, hechos muy poquito, y lo mandé a la parte más oscura del universo. A un agujero negro, 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 negro. Pues encendía la luz y disolvió lo mejor. Tú puedes ver si te amaba oscuro. Una linterrita, pero es como desaparece la oscuridad en cuanto al palo. Tu alumbra, me refiero. ¿Qué? Mira muy dentro de luz. ¿Tú estás dando presa o recibiendo brazos? No, 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 no. Que se te notaba ahora, ¿no? Muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno. Fico punto o menos. Bueno, lo que es de la luz trabaja siempre en la luz. Y todo por lo que no pueda soportarla, ciertamente no sirve que sea el sentido de lo constructivo o camino de perfección. Mira, yo recuerdo una vez que estaba una persona que ve el bajo este cuento, no sé, que dice que ve un seres que le viene, que va a volver a más que él, y le cuentan y le dicen. Entonces diferenciaba el que lo vuelen los manos, ¿vale? Yo no diferenciaba ninguno, el que lo vuelen los manos. Y dice, no, viene conmigo un ángel. Y dice, ¿y tiene pluma el ángel? Sí, sí, tiene dos alas de pluma. Y dice, ya, que no es verdad este, vamos, que no es plumas. O sea, tiene aquí unas luces que parecen plumas, parecen alas, pero pues son plumas, luz. Bueno. Y puse la llama violeta. Lo enseñé con él y la puse ahí. Pum. Y dice, oye, ¿qué pasa de violeta? Que es que se ha ido al ángel cuando ha puesto la llama violeta. Y la llama violeta es luz. Y nada que no sea luz puede soportar la luz. Así que tu ángel es una estáfaga. Y lo expliqué, los ángeles no tienen plumas, plumas ya no paran. No, no, no. Venga, me voy a pedir una pluma de arcage Gabriel. Es que ahí tiene plumas de conto. Que se veía la noticia. No aquí, fue el uso de la ley. Bueno. Eh... Dice, todo lo que requiere lugares oscuros para producir fenómenos en plano cívico, Pero quitarse el grano atrapará a quienes lo prueben, en la red de la miseria y destrucción que existe allí. Si ustedes siguen la instrucción que será impartida de tiempo en tiempo, tendrán razones para recoger tu directo a fijarse en toda la eternidad. Si tú estás al alumno, vas a estar muy bien. Yo conocí una mujer que echaba las cartas, yo iba allí a escuchar las cartas, y siempre viajó a la cosa. Yo decía, oye, ¿quiero ir mañana? No, mira, como un pronto dentro de 15 días. Y llegaba allí, y había uno, y salía uno, y te metías tú, y cuando salías tú, voy a prosperarlo. ¡Siempre! Y yo le hice el ejemplo, porque yo, claro, como me gusta el negocio, yo siempre hago... Sí, yo voy a cualquier lado, y a mi prima de mi mujer, que puse un parque tal cual, yo voy a ir, los que también trabajan en nuestros cuadras. Y estos precios no pueden sostenerse. Tú lo pienses, y si paga en coche, si paga en coche, y esto ya, por supuesto que ellos no funcionan. Bueno, pues yo me hice los cargos, y yo decía, que ya tiene que ser rica. Y sin embargo, vivía en la miseria. En una casa pobre, una vida pobre, y una... Vamos, tiene una miopia muy grande, y tiene que comprarse gafas baratas, que no hay, y vas a miopia, vamos, se ha buscado los pueblos, porque no podía pagarla. Yo no sé lo que hacía con mi dinero, que la pagante decía, ahora te cagas, de barato no tenía nada. Bueno, pero un día me contó que es que ella, la madre que se había muerto era la que venía con otra espiritual. Son cosas del plano psíquico, que dado temprano, deben tener la miseria y la destrucción, que existe en ese plano. Por eso, no levantaba la cabeza. Porque estaba metida con ese arroyo. Por mucho de lo que le educara, se le iría por cualquier sitio. Pero ella vivía pobre. Vestía pobre y su casa era pobre. Porque estaba metida en ese arroyo. Por eso nosotros, lo más afortunado que nosotros, estamos en la vida. Y es donde hay que estar. Uno no se puede mezclar con esas cosas. Ni ve fantasma ni nada de eso. Ha habido gente, yo tenía alumnos que venían de ahí, que estaban alargados porque venían fantasma, no sé qué rollo, y cuando entran en la metafísica, dejaban de verlo. Porque ya empiezan a tener luz y ya tú no estás metido en ese mundo. Acordar la vibración. O tú ya, cuando estabas en otro plano, ya tú no veías lo de ese plano. Y eso no ocurría. Te lo decían. Dicen, no sé a lo feliz que estoy. Dicen, bueno, esto son cosas pinceladas. Bueno, ya hemos pensado antes. Dicen, en primer lugar, esto es que habla de los maestros, ¿no? Dicen, en primer lugar hay algunos llamados maestros que han obtenido un muy alto grado de sabiduría y han mantenido la vida en el cuerpo físico por cerca de dos siglos. Dos siglos por aquí dando por culo sin morirse, sin envejecer y sin nada. Dicen, aunque no han elevado el cuerpo como le dijo Jesús. Es decir, que no se fueron con su cuerpo, sino que dejaron aquí el cuerpo, se murieron y ascendieron. ¿Vale? Dicen, hay también otros muchos que se han hecho a sí mismos, pero que no tienen la más ligera idea de lo que es un maestro auténtico. Y aquí tengo la foto de un maestro. De uno que se llama maestro, se ha puesto en la piel maestro, pero no es maestro. ¿Vale? Un maestro, en ese sentido, nunca, un maestro nunca va a llamarse a sí mismo maestro. Por eso los conoceremos. Dicen, de una cosa puede estar absolutamente eternamente seguro. Y es que nadie que sea un maestro lo dirá nunca. Ni aceptará pagos por ninguna clase de ayuda que él proporcione. ¡Nunca te va a cobrar! Bueno. Tú me decís que tú le pides ayuda a San Germán y te voy a decir, pero son 35 años. ¡No te cuadras! ¡No te cuadras! ¡No te cuadras! ¡No te cuadras! Y ya si te pides 500 euros, pichas, y dices, menos todavía, tío. Menos todavía. Si tú ya tienes el dinero que quieres, ¿para qué no vas a cobrar nada? Tú no tienes todo lo que necesitas, no necesitas ni dinero porque no te falta, no lo necesitas. Dice, porque la primera calificación de la verdadera maestría es hacer todo como un gozoso y libre nombre tu servicio de amor al mundo. Por eso nos cobramos en la verdadera física. Por eso nos cobramos en los servicios. Por eso tú me llamas a tu casa porque necesitas allí algo y voy y no te cobro nada. Porque lo hacemos así. ¿Vale? Y otra cosa que dice, mira, que me ha costado, yo una vez pude ir a Sevilla a una cosa, expresamente a eso. ¿Vale? Dice, bueno, si tienes que pagar la gasolina o lo que te ha gastado el transporte, es normal. ¿Vale? Eso no es cobrar el servicio, es cobrar los gastos, los profundanos. ¿Vale? Yo ni pedí ni nada. Yo nunca he pedido nada por todas esas cosas que yo he hecho. Pero pues que a mí me ha dado la gana. Pero vamos, que no está mal que la gente que lo haga lo pida. Dice, vale, yo voy a tu casa, pues, ¿eh? Pagarme el autobús, pagarme el tren, pagarme lo que sea. ¿Vale? Eso es re historia. Pero por hacer servicios nunca se cobran. Porque Dios no nos cobra a nosotros, nosotros no nos cobramos. Las cosas de Dios no se cobran. Si no, estás estafando. Digo en la metafísica. ¿Vale? Cada uno por ahí que haga lo que le dé la gana. Pero tú en la metafísica, todo lo que hagas, no puedes cobrar nada. ¿Vale? Aquí, por la donación, es voluntaria. Hay gente que hace gente que no hace ya ya ya. ¿Vale? Yo por eso digo, cuando yo digo, ah, que no le digo nada de ellos. Digo, no echéis nada. No digo que me estéis billetes de corpohones, sino que no quiera, no eché nada. ¿Vale? Que es voluntario siempre. Yo nunca he decidido nadie por eso. Ni sé lo que estáis, ni nada. Yo no lo sé. Yo no quisilo. Yo miro patola, pero no sabe nada. ¿Vale? No se lo había dado cuenta, eh. Tiene para que ir al recinto. ¿Vale? Mira, aquí con donde lo ha hecho. De verdad. José. ¿Quién es el que tiene gorrito rojo? ¿Gorrito rojo? ¿Paparrae? Jejeje. Ah, ahí te comina. 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 Ahí te comina con el pelo fuerte y parece otra. Bueno. Dice, si los seres humanos pudieran comprender que la encarnación humana... Estamos cambiando de tema tema, pero porque son cosas que no lo interpretarán. Dice, si los seres humanos pudieran comprender que la encarnación humana sobre esta tierra es una oportunidad dada al ser personal por la ley del equilibrio para conseguir corregir los errores cometidos en vida previa, usaría correctamente toda la experiencia y extraería la proponente elección de ella en lugar de lograrse otra vez circunstancia y de ser usado por ella. Tú vienes aquí a reparar los errores del pasado. Para eso estamos todos aquí. Y si ahora empiezas a cometer más y a meterte y a mezclarte con toda la idea de todo el mundo que tienes... ¡Ah! Y a protestar por todo, con o sin razón. Que tú piensas que tienes razón, pero es que tú no sabes la causa de que te has llevado hacia eso. Y a lo mejor no tienes ninguna razón. Porque si el deseo de la muerte de otro hace que tú tengas razón, hace que tú te mueras. 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 Yo me acuerdo cuando mi mujer la conocí yo pero la contraté para trabajar. En Ártica. Y la contraté ella y ahora vino otra persona que yo no conocía a reclamarme ese puesto de trabajo. Y tú te quedas como diciendo. Vino con la madre. Y dices... ¡Ah! Porque mi hija no... Es que ya la tengo contratada. La contratada. ¡Contratada! Y dice... Es que mi hija vino allí. Como reclamándolo. Después ya me enteré. Cuando... Cuando... No. Y a mí se va a ver mi mujer. Va a quedar a ver mi mujer. Que era... Una que se había enterado porque ella se lo contaba al cuñada, no sé qué. Bueno. Se enteró por ella. Se enteró por una... Y dice... ¡Poño! Le voy a quitar. Yo... No es muy afortunada en tu trabajo esa persona. Mientras nosotros sigamos con esa conciencia y con esa rollo y con esa mierda. Sin querer aceptarlo. Nosotros hemos que hacer nada de eso. Vamos a estar perdiendo la encarnación. Y si tú crees las cosas que va a tocar a un vecino cada hora. Díganlo. Si eso no es por... Eso es para que tú soluciones eso. Para que tú desamores esa situación. Para que la disuelvas. Para que la liberes. Es que me ha tocado un puño a un tono. Es para que tú lo soluciones. Tienes que transmutar ese audio por amor. Ese es tu trabajo. Es que yo creo que me ha tocado a mí esto. No te ha tocado. Tú sabías que te iba a pasar esto. Lo que pasa es que como no vamos a olvidar. ¿Vale? Dice. Hay solamente una cosa que lleva a todo el mundo... Que lleva a lo que el mundo llamara muerte. Y eso es la falta suficiente de luz líquida dentro de los canales nerviosos. Oye. ¿Qué tenemos? ¿Luz líquida dentro de los canales nerviosos? No. Claro. ¿Cómo tiene que funcionar? Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Me imagino un día. Habrá inyecciones de luz líquida. ¿Un foco de luz líquida ahí? ¡No puede! Porque la luz líquida solo viene de la presencia de Dios Dios. ¿Os acordáis el ejercicio ese que hicimos de meternos ahí? Eso te mete luz líquida por un tubo. Y todo lo que esté mal en tu cuerpo te libera. Porque la luz líquida solo viene a dios. ¿Qué le ocurre? Que poquito a poco se va cerrando el canal que tenemos. Que encima la gente lo ignorando por decirte un gran chiquirillo. Que le cae un poco de energía. ¿Vale? Y cuando eso se cierra de todo ya te mueres. ¿Vale? Y eso se abre. Si tú haces el bien, se abre. Y entonces más se cierra. ¿Vale? Eso funciona así. Cuanto mejor voluntad tienes, cuanto mejor personales. Cuanto mejores cosas haces. Cuanto más conciencia tienes en el yo soy. Cuanto más buscas tú ser. Esa aproximación. Ese contacto. Más se abre ese canal. Y te llena de luz líquida que lo que hace es llenarte de belleza. Llenarte de vida. ¿Vale? Y yo escuché por ahí decir que había gente que había dicho que después del 12 del 21 del 12 del 2012 que todo el mundo teníamos más abierto, no lo sé, lo desconozco. ¿Eh? Desgraciadamente no lo he visto por ahí. Yo he visto que los manos siguen siendo mal. Solo cargas dos trincas. ¿Vale? Y lo bueno sigue siendo bueno. ¿Que las cosas están cambiando? Si. Están cambiando. Están cambiando en todos lados. Si lo fijas un poquito. ¿Eh? Entonces el Papa, el cambio tan grande que ha habido en la iglesia católica. ¿Eh? Que es un Papa querido. Muy, muy querido. Que lleva dos días. ¿Vale? ¿Vale? Y tú le hablas a cualquiera que desconezca antena. ¿Pues tú sabes lo que ha hecho? Se va a pagar. Y la gente no quiere oír. ¿Sea religioso o no? El Papa es una figura pública tremenda. Y todo el mundo sabe de la existencia de él. Todo el mundo. Entonces, pues fíjate. En la condolación que tiene eso. Bueno. Dice, la responsabilidad externa es el receptáculo en el cual la presente, es la presencia, es la presencia, es la presencia yo soy, de la basura para usos y propósitos constructivos solamente. Esa luz que es para usos constructivos. Si tú la usas para otra cosa, pues te cierra la grifa. Dice, cuando este propósito es interferido continuamente, es decir, los propósitos constructivos, la luz en la que hay y el cuerpo de carne, que debería ser en el tiempo de la altísima medida de mi mente, se desintegra. Caput. Acacaste. 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 Pues esas cosas que se dicen, ocurren cuando uno cierra eso. Cierra eso. Vale. Yo sé que ahora mismo estamos en un estado de cambio importante y de conciencia desde hace mucho tiempo. Cada vez más miedo de autoayuda, cada vez más de la gente más positiva. de cómo usar bien el cerebro. Hay incluso algunos anuncios que dicen que son impositivos. Acordados del yo soy empleo. Se está expandiendo. ¿Vale? Así que vamos a dejar de poner unos negativos en nada de eso, que son los últimos coletazos que le quedan, y vamos a centrarnos en lo bueno. ¿Vale? Pensé que ya había terminado. ¿Vale? 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 Si nosotros podemos tener conceptos mentales o ideas aniles, pero a no ser que lleguemos a ser uno en una cosa sintiéndola, nunca la conoceremos realmente. Unir hechos del mundo, de los sentidos, y de la forma o de la actividad externa de la mente es tan solo experiencia como hacer. La vida eterna, la verdad eterna, la ley, la inteligencia, provienen solamente de una poderosa presencia, y el soy, la luz, del universo. Esto. Yo tengo una experiencia y yo esto lo entiendo perfectamente. Toda la idea y todo el concepto de la cosa que nosotros queremos tener, es mentira. Solo queremos saber esas cosas. Hasta que tú no te conectes espiritualmente con lo que sea, no sabes lo que es. Aunque lo tengas encima tuya todo lo tienes. Ahí está la verdad de las cosas. Lo demás todo es falso. Solo es la creencia que nos hace el cielo que creamos. ¿Vale? No podemos darle poder a todas estas cosas. Y sobre todo si son negativas, positivas, ven que apagar o lo que sea. Me da igual. Aunque sea la creencia falsa, aunque sea positiva, me la quedo. Porque a mí una vez me preguntan, bueno, ¿y tú te crees todas esas cosas? Mira, macho, yo lo pienso y a mí me interesa creer, pero si yo vivo feliz, no me lo voy a creer. Aunque sea mentira, que yo sé que es verdad, me lo quiero creer. Es que me lo quiero creer porque me hace feliz, me viene bien a mi vida, me hace ser mejor que los demás. Pues entonces, no me voy a apuntar yo alto. Pero creo y punto, que es mentira, me da igual. Si me mejora la vida, ¿qué me importa? ¿Vale? Pero yo sé que es verdad. Dice, eso es la misma cosa que lleva a lo que el mundo llama a la muerte, y eso es la falta suficiente de un líquida, que es lo que hay en el universo, que hemos dicho ya. Bueno, repetido. Dice, si uno desea robar a sí mismo la verdad de la determinación, esta prueba puede llegar solamente de su propia experiencia actual, revelará ser por su propio ser de vida. Ninguna cantidad de argumentos fenoméricos serán la prueba de la muerte. La gente, cuando yo empecé la clase, la idea que mal le ha costado meterse la cabeza con la de la de la buck 피. ¿Vale? Y fíjate que al principio los cristianos siempre llegaron la de la 들어단ación. Vale, eso lo cambiaron porque la gente decía, ah, yo iba a hacer aquí sin mis cultura, ya es la vida que viene, ya me arreglo. Entonces, es por eso que vino un papa y dice, mira Pich carl star pues acabó, ya lo es la de la encarnación para que la gente se arregle en esta vida, ¿no es la siguiente? ¿Vale? Entonces, pues nosotros, que nos hemos criado en la Virgen Católica, todos me imagino, porque estamos aquí, que no creemos eso. Entonces nos cuesta mucho creerlo. Y dice lo Maestro Ascendido, que ninguna prueba, ningún fenómeno de eso te va a hacer creer. Pero si tú te fijas en tu vida y con la vida de otro y con la observación, puedes darte cuenta de que hay cosas que vienen de otra manera, que no vienen de ahora. Tú mismo eres el único que puedes darte cuenta de eso. ¿Vale? ¿Lo comprendemos? Dice, la actividad externa de la mente y el cuerpo físico llegan a ser la forma invisible también de cualquier cosa que nosotros pensamos y sentimos. El hombre deviene eso sobre lo que descanza tu atención. Esto convierte en tu atención. Eso lo sabemos. Está preñeado y vea todas las cuentas del mundo. No está preñeado y no vea nadie. O tiene tu vida preñeado y vea todo el mundo. Que estás comprando un coche y vea todo el mundo. Y así es. Que te gusta la bici, ya ves bici por todos lados. Si no te gusta el puño y te acuérdame que bici, aunque estás papeño. No. Mal. Dice, si él medita sobre la poderosa presencia de Dios soy, si él pone su atención en la poderosa presencia de Dios soy, llegará a ser la completa emanación de esa perfección. Porque tú con la atención en eso te convierte. Si él gasta su tiempo y energía a través de su atención sobre los pequeños del cuerpo físico intentando satisfacer sus demandas insaciables, entonces destruye su cuerpo. A mí me dice muchas gracias a lo de sus demandas insaciables. Es verdad. No nos cansamos nunca de dar el placer al cuerpo. Que en eso se dedican a la gente a venderte cosas. Un material más grande para que tú veas más tranquilo. Un sofá más cómodo. Un sofá más grande, nada más gustito. Lo que sea. Sí, en eso, las empresas que venden sacar dinero hacen eso, inventan una necesidad para después satisfacerla con lo que yo vende. ¿Vale? Y no quiero por ejemplo, porque si no voy a hacer lo mismo que yo hace. Pero hay mucho de eso. Dice, nadie... Aquí viene lo importante de todo eso. Tú puedes ir hasta que en la casa puesta a darle a mi sofá, o en la playita, ¿vale? Haciendo cosas que no son de mi ser, del ser, sino del cuerpo físico, que es lo que hace que tu estima va a pasar. Dice, pero nadie puede decirte nada. No importa lo que escojas. La responsabilidad de su elección es inmediable porque es inherente al libro de la vida. Yo no puedo reñir al que no viene a la clase, ni perseguirlo. Tú, ¿por qué no vienes? Es un libro de la vida. Y si él quiere dar, le va a hacer en el cuerpo. Ya no está por ahí. Está chingando, lo que sea. No puede decir nada. ¿Vale? Sí lo digo cuando es en la habitud. Y lo veo. No, porque alguien dice, no, no, es que justo el día de la metafísica viene mi novio y tiene que hacer no sé qué y me necesita a mí. ¿Verdad? No sea que tu novio no quiere ir a la clase. Se lo explica y le carga lo que quiera. Y se está poniendo así. ¿Cuál es el día que me diga? No, no, nosotros lo hacemos mañana. O el día antes se me manda, oye, ¿qué hay que hacer hoy? Que mañana no me vaya a decir que... Eso ha pasado. Ya está. ¿Alguna pregunta que yo sepa y pueda responder? En cuanto me preguntan, cierro el chiquito. O cierro el chiquito.